Nieto para Huracán, San Martín de San Juan también igualó 1 a 1 con Ginás y Grima de la Plata, volvió a marcar Bravo para San Martín de San Juan, Piatti empató para Ginás y Grima de la Plata, Vélez 1, gol de Río, nivel 0, Tigre 2, Jiménez y Suárez, Olimpo 0, igualdad en el día de ayer, Boca 1, Juan Román, Riquelme, en verdadero, golazo independiente 1, el paraguayo Cáceres en contra, Arsenal y Ginás y Grima de Jujuy igualaron 3 a 3 en partido vibrante, de Guizamón, Gómez y Cuenca de penal para el conjunto de Sarandí, para Ginás y Grima de Jujuy marcaban Miranda, Carranza de penal, y el ex Newel y San Lorenzo Mateo, estudiantes River 0 a 0 en el partido donde fue abucheado Cholo Simeone, la sexta fecha, le digo rapidito, el viernes arranca con estudiantes de la Plata, San Martín y San Juan, a las 19 lo harán Olimpo y Central, ya en el día sábado partidazo San Lorenzo Vélez, a las 17 horas, Banfield Tigre lo harán a las 19, al igual que Ginás y Grima de Jujuy Lanús, con honor argentino junior el sábado a las 21 a 30, al igual que en la cancha de Racing lo harán independiente Ginás y Grima de la Plata en el mismo horario, ya en el día sábado, perdón, en el día domingo, el clásico River Racing, un equipo de Miguel Ángel Mico necesitado de urgencia, jugarán ya en el horario de clásico a las 16 horas, cierran a las 18, 30, Newell que recibe a Arsenal en el estadio de los leprosos, ¡Huracán Boca!